en la retoma del Palacio de Justicia. Así queda en evidencia en la correspondencia oficial desclasificada hace casi una década, pero que hasta ahora ninguna autoridad judicial incorpora a las distintas investigaciones por el caso. En RTBC Noticias conocimos las carpetas digitales con los folios. Hasta ahora había evidencia de este material solo en dos partes, en la Comisión de la Verdad y en el libro que escribió Elena Urán Videgain, la hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán. Pues bien, les vamos a mostrar algunos de los hallazgos más reveladores. Quizá el principal es que según un análisis de Elena Urán al país, llegaron desde Estados Unidos, ojo, explosivos C4 que habrían sido activados el 7 de noviembre en el tercer piso, en una zona en la que había rehenes. Primicia, RTBC Noticias. Primicia, RTBC Noticias. ¿Qué tuvo que ver Estados Unidos en lo que ocurrió este día, en una de las jornadas más luctuosas en la historia de Colombia? Esa pregunta, pocos se la han hecho y por ahora no tiene una respuesta completa. Fue el 6 de noviembre de 1985, toma del Palacio de Justicia por parte de un comando de asalto de la guerrilla del M-19, bajo el mando de Andrés Almarales. La posterior retoma, por cuenta de un destacamento de distintos batallones de la Brigada 13, desde la Guardia Presidencial hasta el grupo mecanizado Rincón Quiñones, al mando del coronel Luis Alfonso Plazas Vega y del general Jesús Armando Arias Cabrales, entre otros altos oficiales. Lo que pasó en el Palacio es una historia que aún tiene muchas sombras y puede que grandes fragmentos de esta verdad, quizás desconocidos o al menos poco analizados, estén aquí, en los archivos del Departamento de Estado de Estados Unidos, cuya copia digital este noticiero conoció. Estos documentos en versión digital hacen parte de un extenso acervo de los que hasta ahora no se conoce un análisis judicial. Además de los documentos aquí copiados, están algunos de esos mismos folios que llegaron a la Comisión de la Verdad. Y algunos de los cables también aparecen en el libro de Elena Urán, la hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, quien salió vivo del Palacio de Justicia, pero después fue torturado y asesinado de un tiro de gracia. Luego, su cuerpo fue ahumado y puesto de nuevo en el palacio con el objeto de simular que había muerto en el cruce de disparos y en el posterior incendio. ¡No! ¡El chile se salvó en la democracia! ¡No! ¡Colombianos chileciosos! ¡Colombianos cómplices! La politóloga Elena Urán es una de las pocas investigadoras en Colombia que ha intentado analizar la correspondencia y buscar respuestas en el cruce de mensajes. Los archivos que incluyó en la nueva edición de su libro, donde narra la búsqueda de justicia en medio del caso de su padre, los obtuvo después de contactar a Michael Evans, un experto en documentos clasificados de Estados Unidos de la National Security Archives. Los cables desclasificados y analizados por Evans ya permiten asegurar que Estados Unidos participó de varias maneras en la retoma del Palacio de Justicia. Elena cita en su libro el reporte de información de inteligencia del 7 de noviembre de 1985, que recogió los reportes del agregado militar en Bogotá, quien confirma que las Fuerzas Armadas colombianas sabían, al menos una semana antes, que el M-19 iba a asaltar el Palacio. Intento de tomar el edificio, fuerzas de seguridad al haber sido alertados por inteligencia hace más de una semana de que el Palacio de Justicia era uno de los posibles objetivos del M-19. Reaccionaron rápidamente para evitar una toma completa. Cuenta Elena Urán que un cable de la embajada americana del 6 de noviembre habla de una supuesta sorpresa que el ejército le había preparado al M-19 si se atrevía a entrar al Palacio. Se podría inferir que la retoma no solo estaba planeada, sino que se propició de esa manera, permitiendo que ocurriera solo con la intención de encerrar allí al M-19. Es la teoría de la ratonera que ya otros investigadores han contemplado al analizar los hechos del Palacio de Justicia. Estos cables reforzarían esa teoría y explicarían, al parecer, movimientos como los del día 7 de noviembre, cuando narra en su libro Elena Urán, un avión AC-130 fue enviado hacia Colombia desde el Comando Sur y aterrizó en Bogotá a las 8 y 30 de la noche. Aproximadamente a las 16 horas, situación del rescate de los rehenes. Solicitud encargada concurrencia con la solicitud, al Comando Sur accede despachando un AC-130. Llega aproximadamente a las 20.30. Instrucción recibida. ¿Qué transportaba ese avión? Es una de las preguntas que se hace la hija del magistrado Urán y que sigue siendo uno de los grandes interrogantes de la historia. También hay evidencia en los cables sobre el envío desde Estados Unidos de trajes de asbesto especiales para enfrentar incendios y uno de los telegramas que quizás más dudas suscita es este del Departamento de Defensa de Estados Unidos, donde se menciona la llegada el 7 de noviembre a las 11 y 50 de la mañana de un grupo de apoyo conformado por seis personas, tres expertos en explosivos y tres expertos en comunicaciones. Al parecer, traían explosivos C-4 y Dead Court, que según el cable, fueron retenidos en el aeropuerto. Apoyo del Comando Sur al gobierno colombiano llega a Bogotá a las 11.50 horas. Llegó un equipo de apoyo conformado por seis personas, tres expertos en explosivos y tres expertos en comunicaciones. Explosivos C-4 y Dead Court, vendiendo expresa necesidad y asesoramiento necesario por expertos del equipo colombiano. En su libro, Elena Urán, recuerda que unas dos horas después de las llegadas de estos explosivos, a las dos de la tarde del 7 de noviembre, ocurrió una de las explosiones más violentas en el proceso de retoma y que quizás más muertes dejó. A esa hora, y gracias a la información que entregaban los sobrevivientes, los militares ya sabían la ubicación exacta de los rehenes y guerrilleros dentro del Palacio de Justicia, el baño del tercer piso. Las verdades que cuentan los cables quizás necesiten más datos que permitan redondear y reconstruir mejor la historia de la retoma. Elena Urán, basada en la investigación de Michael Evans, incluye este cable, donde el capitán Mosquera anuncia que se tomó la decisión de poner fin a todo la noche del 7 de noviembre. El Palacio de Justicia está en incendio en este momento y no es posible en este momento hacer cargas. Capitán Mosquera, ingeniero que aceptó la entrega D. Declaró que se tomó la decisión de terminar la situación esta noche. El equipo permanece en MAC. Pues la noche del 7 de noviembre es la misma de este incendio final y destructor, pero aunque los cables desclasificados abren seguramente nuevas líneas de investigación, la reserva sigue existiendo. Los documentos del libro de Elena Urán tienen el mismo aspecto con tachones para mantener reserva de datos que los que conoció este noticiero. En documentos como este se ve como hay sombras en palabras clave. Elena Urán lo analizó. Cree que es posible intuir qué dice debajo de las sombras. Los militares colombianos están satisfechos con sus esfuerzos hasta el momento y confían en poner fin a la crisis con prontitud y éxito desde una posición de fuerza. Su agradecimiento particular por la ayuda de Estados Unidos que hizo posible sus acciones de manera efusiva. El hecho de que el presidente Betancourt hubiera desatado a los militares es especialmente significativo. Últimamente había sido objeto de muchas críticas públicas por una política de paz considerada ampliamente como un fracaso. La desfachatez en la jugada del M-19, que fue posible gracias a su debilidad en el pasado, probablemente será opacada por la imagen de decisión en este caso. Con su continua suerte, Betancourt está a punto de salir ganador. La conclusión de Elena Urán es que es fácil llenar esa zona sombreada con la frase ayuda a Estados Unidos. La hija del magistrado Urán en su investigación incluye apenas algunos cables. Lo inquietante de esta historia es que RTBC Noticias tuvo acceso a más archivos, tantos que quizás solo con la mirada de peritos y de expertos en diplomacia de la época, sea posible encontrar las verdades que aquí se ocultan. Precisamente hablamos con Elena Urán, hija del magistrado Carlos Horacio Urán, asesinado en la retoma. Como veíamos en el informe, es una de las pocas personas en el país que ha analizado esta correspondencia. Urán se declara a la espera de que las autoridades judiciales incorporen en los distintos procesos esa correspondencia y reveló además que, según supo la familia Urán, en la fiscalía habrían intenciones de permitir que el caso precluya o no avance. Entrevista de nuestro director Jairo Patiño. Pues efectivamente estamos con la autora de esta investigación, de estas revelaciones que veíamos, Elena Urán, quien escribió Mi Vida y el Palacio, 6 y 7 de noviembre de 1985. Elena, gracias por esta entrevista. No, muchas gracias a ti por la invitación. Antes de entrar a hablar de estos cables que veíamos, sí quisiera preguntar en qué va la investigación por el caso de su padre, el magistrado Carlos Urán. Bueno, quizás la respuesta o la pregunta sería ¿por qué no va? Y llevamos desde el 2010 en que la fiscalía sí tuvo un avance muy importante con la fiscal que llevaba el caso Ángela María Buitrago. En ese momento ella encontró la billetera de mi papá en una guarnición militar, encontró diferentes pruebas, las comunicaciones entre los militares, se exhumó el cuerpo y se pudo comprobar que había habido ejecución extrajudicial, es decir, un caso de falso positivo, lo que pasa es que en el caso del Palacio de Justicia no sé por qué no se ha manejado con la misma dimensión que lo que es el caso macrocaso, digamos, de la jefe del... Claro, porque es hacer ver a unos civiles como muertos en un combate. Exactamente, eso pasó con mi papá y con otros más. En todo caso, en ese momento Ángela María Buitrago encontró todas estas pruebas, llamó a declaratoria a tres generales, a ella le pidan la renuncia y desde ese momento hasta hoy no entendemos por qué el caso ha quedado absolutamente suspendido. ¿Eso en qué año fue, para que recordemos? En el 2010. O sea, desde que sale la fiscal Buitrago, ¿no hay ningún avance? No hay ningún avance, a pesar incluso de haber una condena de la Corte Interamericana que obliga al Estado colombiano a investigar. El caso no ha tenido ningún avance penal y con unos bajos todavía más sorprendentes como el del fiscal que en este momento es magistrado de la Corte, Hernán Díaz, que en su momento llegó a decir que no había desaparecido, sino falsas entregas mal hechas. El caso es que en este momento incluso nos hemos enterado que están planeando que el caso, cerrar el caso. Que el caso precluya. Que el caso precluya y esto a pesar de haber cantidad de pruebas, nosotros hemos insistido en que se solucione la situación jurídica, que se defina. No entendemos por qué no lo hacen, porque están todas las pruebas, como acabo de decir, y ahora, pues, ahí es. En el caso de su padre no hay nadie condenado, digamos, esto recapitulemos para que quede claro, no hay nadie condenado, a pesar de que las evidencias muestran. Son contundentes. Son contundentes y muestran que hubo una ejecución extrajudicial. Y tortura. Y tortura. Intento desaparición. O sea, fue desaparecido unas horas, sino que nosotros pudimos recuperar. Eso es cierto y hay que decirlo como es, es una desaparición, unas torturas, una ejecución, además que Elena lo explica bien en su libro, con unas características del disparo muy cerca y otras evidencias más que están en el proceso. Entonces, ¿cómo se entiende que no haya un avance judicial? ¿Ustedes cómo explican eso? Eso sería algo que la fiscalía tendría que responder. ¿Por qué ha sido tan, por qué ha, por qué ha sido tan pasiva? ¿Cuál es el interés detrás en proteger a autores que, que, pues, que ya están todas las pruebas? Incluso hay una condena de la Corte Suprema contra uno de los tres, contra Arias Cabrales, que es uno de los tres vinculados en el caso de mi papá, o que en todo caso la fiscal Ángela María Huectrago llamó indagatoria. Y eso como que tampoco se toma en cuenta. ¿Cómo podríamos relacionar esto para darle un poco más de contundencia a las pruebas que usted muestra acá? Porque fíjese que hay una intervención, que era lo que veíamos en el informe directa de Estados Unidos, que es una cosa probada con unos archivos oficiales. ¿Ahí qué reflexión le queda a usted frente a eso? ¿Y cómo podría esto ayudar a que haya justicia? Sí, lo de los archivos. Yo hice una investigación apoyada por el National Security Archives en Washington con el investigador Michael Evans, que es el que está a cargo concretamente de los archivos relacionados a Colombia. Y ahí pude o descubrí que Estados Unidos había tenido una participación directa en cuanto a que ellos enviaron un avión desde la Escuela de las Américas con explosivos, con expertos en comunicación. Los cables también dejan ver que incluso Estados Unidos, igual que tenía conocimiento de inteligencia colombiana, que la guerrilla se iba a tomar el ejército, el palacio, perdón, Estados Unidos también tenía conocimiento de eso y sin embargo apoyó un acto pues totalmente antidemocrático, porque como en ninguna parte el ejército ataca la rama judicial o un edificio lleno de civiles adentro. Y eso fue lo que sucedió y peor aún con el aval del ejecutivo. Entonces, bueno, también eso es algo que yo me pregunto, que nos preguntamos con mi familia, ¿qué pasa con los civiles? Ok, esto fue un acto barbárico ejecutado sí por las Fuerzas Armadas, pero con en sintonía y la complicidad de civiles. Y no hasta hoy no se quiere dimensionar como una de las rupturas democráticas más importantes a Colombia en los últimos años. Ayer conmemorábamos o hace unos días conmemorábamos los 50 años del bombardeo a la moneda en Chile y cómo es que en Colombia, pues claro, cada uno con sus matices, pero en cuanto a quiebre, como dije antes a las instituciones democráticas, es muy similar. ¿Qué puede pasar con ese papel de Estados Unidos? Es decir, usted como víctima, como familiar, por supuesto, del magistrado asesinado allí, pero también como investigadora de este caso, ¿qué nos puede decir frente a eso? Porque es un hecho evidente que considero no se ha divulgado con suficiente fuerza cada vez que se cuenta esta historia del Palacio de Justicia. Dijéramos, hay varios quiebres en contar esta historia, pero esta de Estados Unidos no está contada. No, y es algo que también me sorprendió mucho a mí porque yo tenía, había un rumor de que la dinamita o los explosivos que se utilizaron para romper la pared, que detrás de esa pared estaban los 60, 70 rehenes que estuvieron en el tercer piso durante el ataque al Palacio de Justicia. Esos explosivos siempre se rumoreó que aquí no había eso y que lo tuvieron que haber traído. Bueno, cuando yo me pongo a hacer la investigación digo, bueno, coincide porque el avión aterrizó a las 11 y a las 2 fue el bombardeo, fue la explosión. Y me preguntaba yo por qué, ¿qué pasó en Colombia? ¿Por qué esta parte no se ha investigado más, no se ha revelado? O sea, ¿seré yo la única que se pregunta estas cosas o hay una intención de aquietar y no generar muchos más movimientos? Yo de hecho creo que sería un buen momento para que, y siguiendo incluso el ejemplo de Chile, que el presidente Gustavo Petro hiciera una solicitud formal al gobierno y aquí hablo en título personal, a título personal obviamente, que el presidente Gustavo Petro hiciera una solicitud formal al presidente Biden como una forma también de poder responder a las condenas de la corte interamericana. En esos archivos está toda la información. Y si el gobierno estadounidense desclasificara por completo... Y sin los manchones... Sin los manchones que yo ahora, pues que están ahora, tendríamos una respuesta muy contundente a lo que pasó y quizás eso nos ayudaría a avanzar y no seguir tropezando en este hecho que llevamos 38 años sin ser resuelto y es un fantasma que está ahí. Todo el mundo tiene una historia en torno al Palacio de Justicia, pero no hay claridad y no hay consenso sobre lo que sucedió ahí. Se relativiza, se niega los hechos. Seguimos hablando de los héroes que entraron a rescatar las instituciones cuando ninguna institución se puede rescatar a fuego y sangre con tanques de guerra y ejecutando y desapareciendo civiles. Entonces, yo creo que desclasificar por completo esos archivos sería un gran apoyo al proceso de paz, a la reconciliación, a la no repetición y al fortalecimiento de la democracia en Colombia. También hay una cosa muy interesante de la revelación y es que ellos sabían lo que iba a pasar y tenían preparado algo que llamaban una sorpresa. ¿Cómo es eso? Sí, pues eso exactamente es difícil de entender cómo Estados Unidos, que se ha ofanado de ser una democracia sólida y sin embargo, en el caso del Palacio de Justicia, sabiendo que que los guerrilleros del M-19 iban a entrar, sí se prestaron para que las cosas se hicieran incluso de una manera más eficiente, porque pues sin ese explosivo, sin estos expertos en comunicación y como lo dicen unos cables, todo salió muy bien gracias a la ayuda de Tachado, bueno, uno sabe, o sea, uno lo va comparando con otros. Lo de que la sorpresa, pues la sorpresa era esa, encerrarlos. En el informe, en la Comisión de la Verdad del 2010, se habla de la ratonera, es decir, justamente tenían información que iban a entrar, los dejaron entrar, quitaron la guardia ese día, una vez estaban adentro, cerraron todo y ya ellos ahí dentro, pues en un búnker, se hizo lo que se hizo. Entonces, yo no sé por qué seguimos relativizando que es que si no hubiera entrado la guerrilla, no hubiera pasado el resto. Bueno, pues si la inteligencia o el ejército no los hubiera dejado entrar, hubieran puesto más medidas de seguridad, tampoco hubiera entrado la guerrilla. Es que de hecho, días atrás la habían reforzado, o sea, por las amenazas que recibían los magistrados de la Corte, por los capos del narcotráfico. Pero justo para el día de la toma del Palacio de Justicia, sorpresa, no estaban. No había seguridad suficiente. Y yo no entiendo por qué hay tantos índices que nos... Sí, lo que pasa es que ese detalle de la seguridad cobra vigencia cuando usted en su libro cuenta los cables, diciendo que ya sabían qué iba a pasar, según la correspondencia que había. Sí, es que está ahí, está ahí, y eso a pesar de los tachones, pero ahí está claramente Estados Unidos tenía conocimiento, porque Colombia tenía conocimiento. Bueno, Elena, pues gracias por estos minutos. Seguiremos, por supuesto, atentos a los avances en la investigación y por ahora solamente hablar de este libro, Mi vida y el Palacio, 6 y 7 de noviembre de 1985, que en esta nueva edición tiene esto que hemos hablado en estos minutos, la correspondencia entre Colombia y Estados Unidos en los días en que ocurrió la toma del Palacio de Justicia aquí en Bogotá. Elena, muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Entre la gran cantidad de folios a los que RTBC Noticias tuvo acceso, hay mensajes que se cruzan los presidentes de Colombia y Estados Unidos relacionados con estos hechos. Este viernes, en la segunda entrega de este informe especial, ustedes conocerán este intercambio de mensajes.